Novena en honor a San Juan Pablo II Séptimo día El sacramento de la conversión y la reconciliación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración de San Juan Pablo II por la familia Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre, que eres amor y vida Haz que en cada familia humana sobre la tierra Se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo Nacido de mujer y del Espíritu Santo Fuente de caridad divina En verdadero santuario de la vida y del amor Para las generaciones porque siempre se renuevan Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos Hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia Un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento En la verdad y en el amor Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio Se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis Por las que a veces pasan nuestras familias Haz, finalmente Te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret Que la Iglesia en todas las naciones de la tierra Pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia Y por medio de la familia Tú crees la vida, la verdad y el amor En la unidad del Hijo y del Espíritu Santo Amén Séptimo día El sacramento de la conversión y reconciliación Familiaris Consortio 58 Parte esencial y permanente del cometido de santificación De la familia cristiana Es la acogida de la llamada evangélica a la convención Dirigida a todos los cristianos Que no siempre permanecen fieles A la novedad del bautismo Que los ha hecho santos Tampoco las familias Es siempre coherente Con la ley de la gracia Y de la santidad bautismal Proclamada nuevamente En el sacramento del matrimonio El arrepentimiento y perdón mutuo Dentro de la familia cristiana Que tanta parte tienen en la vida cotidiana Hallan su momento sacramental específico En la penitencia cristiana Respecto de los cónyuges cristianos Así escribía Pablo VI En la encíclica Humanae Vitae Y si el pecado les sorprendiese todavía No se desanimen Sino que recurran con humilde perseverancia A la misericordia de Dios Que se concede en el sacramento de la penitencia La celebración de este sacramento Adquiere un significado particular Para la vida familiar En efecto Mientras mediante la fe Descubren cómo el pecado Contradice no sólo la alianza con Dios Sino la alianza de los cónyuges Y la comunión de la familia Los esposos Y todos los miembros de la familia Son alentados al encuentro con Dios Rico en misericordia El cual Infundiendo su amor más fuerte que el pecado Reconstruye y perfecciona La alianza conyugal Y la comunión familiar Oración a San Juan Pablo II Bendice a la iglesia que tú has amado Servido y guiado Animándola a caminar con coraje Por los senderos del mundo Para llevar a Jesús a todos Y a todos a Jesús Bendice a los jóvenes Que han sido tu gran pasión Concedeles volver a soñar Volver a mirar hacia lo alto Para encontrar la luz Que ilumina los caminos de la vida En la tierra Bendice las familias Bendice cada familia Tú advertiste el asalto de Satanás Contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo Que Dios encendió sobre la tierra San Juan Pablo Con tu oración protege las familias Y cada vida que brota en la familia Ruega por el mundo entero Todavía marcado por tensiones Guerras e injusticias Tú te opusiste a la guerra Invocando el diálogo Y sembrando el amor Ruega por nosotros Para que seamos incansables Sembradores de paz Oh San Juan Pablo Desde la ventana del cielo Donde debemos junto a María Haz descender sobre todos nosotros La bendición de Dios Amén Aquí se mencionan las intenciones de la novena Rezamos tres Padre Nuestro Ave María y Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en la tierra como en el cielo Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración de San Juan Pablo II A la Virgen María Evangelium vitae Oh María, aurora del mundo nuevo Madre de los vivientes A ti confiamos la causa de la vida Mira, Madre, el número inmenso de niños A quienes se impiden hacer De pobres a quienes se hace difícil vivir De hombres y mujeres Víctimas de violencia inhumana De ancianos y enfermos Muertos A causa de la indiferencia O de una presunta piedad Haz Que quienes creen en tu Hijo Sepan Anunciar con firmeza y amor A los hombres de nuestro tiempo El Evangelio de la vida Alcánzales La gracia de acogerlo Como don siempre nuevo La alegría De celebrarlo con gratitud Durante toda su existencia Y la valentía De testimoniarlo Con solícita constancia Para construir Junto con todos Los hombres De buena voluntad La civilización de la verdad Y del amor Para la alabanza y gloria de Dios Creador Y amante de la vida Amén Música Gracias por ver el video